Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, bienvenido, bienvenida por primera vez si sos nuevo o nueva O bienvenido de vuelta y muy agradecido porque estés acá nuevamente Si ya estás suscripto o si sos... Suscribite, si no estás suscripto o suscripta... Suscribite Como leen en el título, hoy vamos a estar reaccionando a Tania Libertad Que dice que es una cantante peruana nacionalizada mexicana que reside en México Es tipo soprano y dice que con 60 años de trayectoria 44 producciones discográficas y más de 12 millones de copias vendidas a nivel mundial Tania es considerada una de las mejores cantantes latinoamericanas Y su arte ha sido aplaudido en las mejores salas de conciertos Tales como el Palacio de Bellas Artes en México El Sydney Opera House de Australia El Olympia de París Gente... ¿Por qué esta gente que es sumamente como super dotada en estas habilidades vocales Y más en la ópera y en lo lírico Y la soprano no sé ¿Por qué triunfan afuera y no en Perú? Porque vimos ya a Ima Sumac La otra que ahora no recuerdo el nombre Que tiene el único video que tiene es cantando en Alemania Ahora Tania Libertad I want to know En este caso vamos a reaccionar a Cielo Rojo en vivo Así que let's go Ya amo esto Amo ver una orquesta en vivo tocando Cielo Rojo De Juan Seiza Ey, 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 ey Antes de que empiece Me encanta ahí el cajón El cajón peruano, ¿no? Si no me equivoco Esta mujer Tiene el pelo muy parecido al de mi mamá Como mi mami Entonces me la imagino como si fuese mi mami Ok, no I love this La magia de estos lugares Venga Ojalá vuelva Sola Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué ser Ni en el cielo me contesto Cuando pregunto por qué mi bien Ok Ok, I really like Hasta el momento vamos muy bien No sé por qué me la imaginé como Española Ni mexicana Ni peruana Por el estilo ¿No? Es la primera impresión que tengo Let's see No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Nice Oh Las segundas voces, baby Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez ¿De dónde salen todas esas voces magníficas? Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Justo ayer hablamos de la técnica de los micrófonos Si no vieron el video de ayer Se los voy a dejar por acá Bueno, pero hablábamos ayer justo de la técnica de los micrófonos Y la técnica de los micrófonos es esto Es dominar Cómo colocar Cómo hacer como un fade out Con el micrófono Tipo para que no Como que se va esfumando el sonido De a poquito Se va suavizando Como la espuma Se va yendo Pero no desaparece completamente Oh, man Oh, man Beautiful Oh, man Y la arpa ahí atrás es bellísimo Mientras Yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos Son cielos Ah, tan lindo Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Oh, sol No había caído en la letra Gente, tan triste Tan triste Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Esta separación Say it Vuelve por Dios Vuelve a tenerme Vuelve mi amor Genial esa mujer Que está tocando el piano Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Beautiful Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Amo las cosas bien sincronizadas Gente, quiero ir atrás Imagínense cuánto habrá contado Eso es un trabajo de sincronización Muy pulido Respira Un, dos, tres Caballero De aquel Aguel Aguel Beautiful Great Grre-i-i-it Beautiful Bravo 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 Oh, ese falsero Oh, man Oh, man Bueno necesito que me digan en la caja de comentarios Cuál fue su hit, su mayor hit Si Ha vuelto a Perú Como hizo Ima Zuma I need to know Necesito saber Qué es lo que pasa, qué es lo que pasó Un poco de historia, lo podría buscar Pero es más interesante, está lo que te dicen Los portales y está también Lo que sabe el pueblo Lo que sabe el pueblo es como una data que vos decís Bueno esto no está acá contado No se cuenta todo Entonces quiero saber eso Si dependiese de mí Si dependiese de mí El canal sería solo de pop Música clásica Y folclore Porque la verdad es que es lo que más me gusta Y es con lo que más termino maravillado A nivel musical Obviamente siempre voy a estar con el lado Del folclore y la música clásica Pero el pop es algo que me alegra los días Me gusta para distenderme Me gusta, me gusta Ustedes qué opinan de este video y esta cantante No olviden dejármelo en la caja de comentarios Y seguirme en las redes sociales si quieren Que van a estar abajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video Gracias por estar conmigo Bye